La historia del Pidio Valdés merece ser contada desde el inicio con una perspectiva diferente. ¡O te palo o te reviendo! ¿Qué soy yo, berraco? Es que con el palo agua este no se ve nada, yo no sabía que iba a llover. Como no veo el noticiero porque es tremenda mierda, pues me pierdo el parte meteorológico. Claro, y ya me ibas a dar un tiro. Mira, tiende para acá. Vigila que no vengan guarapitos ni chivatos que le voy a caer como un chiché a la jeva. Dele mandanga, tranquilo. Cualquier cosa yo sueno el poro pompón. Nos vemos, compay. Mami, tú estás dura, 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 como la dictadura. Después no quiere que el niño llore, doña, pero es que usted le canta esa mierda y lo trafuga a bien. Ay, Dios mío. Mira, ven, que un perro está ladrando. Eh, pero si ya está aquí. Tienes sorpresa, doña. Ay, dime que llegó. Mi macho. Ajá, te voy a dar un pase esta noche que te voy a caer con inflamación papica para que respeto. Bueno, y esta vendría siendo la familia de nuestro protagonista, Elpidio Valdés. Una familia que intentaba ser feliz dentro de tanta tristeza que se vive en Cuba. Aunque también eran perseguidos por pensar diferente en el ámbito político. De modo tal que educarían a su hijo más allá del adoctrinamiento infantil al que sería sometido en los centros escolares del estado. Por eso el niño repudiaría desde edades tempranas a los cubanos que cambian de opinión como las lagartigas de color. Y literalmente bajo las balas aprendió sus primeras palabras. Ni a Canel. Singao. Ay. El desprecio y el asco que sentía por el comunismo era directamente proporcional al amor que sentía por la patria y la libertad. Lo que no sabía ese niño es que se convertiría en un mambí de nuestra época. En una herramienta mediática en contra de una de las peores dictaduras de la historia de la humanidad. Pero esto solo es el primer capítulo, así que agárrense que ahora es que empieza esta pin... ... ... ... ... ... ... Gracias.